Bueno, pasamos a la carrera número 4. Dice piloto invitado Mulan. ¿Eso significa que yo juego como Mulan en vez de con mi piloto Mickey? Creo que sí, ¿eh? Dice objetivos de esta carrera, entre los tres mejores, usa el turbo manual una vez y usa el turbo manual por dos. Bueno, vamos a la carrera. ¡Sí! ¡Soy! ¡Soy Mulan! Regalo de Arbe. Solo en esta carrera podrás probar este piloto avanzado. Tiene dos estrellas, lo que significa que podrás usar su habilidad única. Te lanza un chorro de varias bengalas explosivas hacia adelante que aturden a cualquier rival al impactar. Esto es lo que yo voy a ir lanzando en la carrera, ¿no? Lanza un proyectil noqueado hacia adelante a una velocidad muy rápida que rebota en las paredes y entorpece al primer rival contra el que impacte, haciendo que lo vea todo invertido, ¡No! Este dice, gana instantáneamente una cantidad grande de combustible de nitro. Acá tenemos fuego. Activa un aura ardiente durante un periodo de tiempo muy corto que aturde a los rivales que tocas. Y este es el de escudo. Dice, activa un escudo durante un periodo de tiempo corto que te protege de un golpe. Bueno, vamos a probar empezar carrera. ¡Uh! Circuito de inicio zigzag la gran muralla. Este es temático de Mulan, además. O sea, no solo me dieron el piloto, sino que voy a probar esta nueva pista de carrera. Bueno, vamos, 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 ahí tengo, ahí, ahí. Vuelta 1. Ya arranqué a saltar yo, no sé por qué. Turbo listo. No, todavía no que estoy en una curva, me va a ir re mal. Ahí, ahí sí. Bien. Usa el turbo manual 1. Ah, ya me dieron ahí un uno de los objetivos. ¡Epa! Estoy en uno. Ah, me pasaron. ¿Para qué lo dije? Vamos por acá nosotros. Bien, usa el turbo manual 2. Ah, el turbo manual es lo de apretar ahí. ¡Ah! ¿Y esto? Me dieron vuelta. Ay, creo que sí, que me usaron lo de dar vuelta la pantalla. O lo usé yo sin querer, no sé. Yo sé que la tenía esa habilidad, pero ahí fue como que no sé qué pasó. No entiendo nada. Bueno, ahí. A ver. Ahí dice que si toco la flecha de arriba, tenía activado el de invertirle la pantalla. Se la invertí, creo que a Donald, decía ahí. Eso es lo que sale ahí en el costadito. Son como los avisos de las cosas que están pasando, ¿no? De los poderes que... ¡Ah! No, 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 no. Me quedé mirando. Ay, no puedo ver toda la pantalla. Me quedé mirando el costadito. Ay, miren, ahí puedo usarle fuego, dice. No sé si se lo tiré a alguien o no. Estoy en tercer lugar, vamos bien. Ay, me olvido del control que es en nitro. Última vuelta. Bueno, a ver si avanzamos un poco. ¡Vamos, nitro, nitro! No, no, no te golpes. A ver si puedo tirar algún podercito ahí. ¿Qué me hicieron? Ah, no. Yo le hice a alguien. Creo que a Bella le invertí algo. Bueno, puedo usar otro, el rayito. Vamos, vamos. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Por qué no puedo ir por ahí? Ay, tenía que saltar. Capaz, yo me quería meter así una. ¡Que de última no puedes! No, 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 no. Vamos, vamos, control. Vamos a agarrar todas estas cositas del camino. Para que me aceleren. Por favor, acá un derrapecito. ¡Ay, sí, sí, sí! Los alcanzo, los alcanzo. Si no fuera porque choquea ahí. Estaba agarrado. Se siguen tirando con todo. Yo también voy a tirar ahí algún poder. A ver si me ayuda. Control, que no me olvide. Aquí no pude. Estoy en segundo lugar, creo. Porque veo ahí adelante del primero. No me voy a distraer porque si no... Bueno, ahí tiré como un poder hacia atrás. Vamos, recarga, recarga. ¿Tiene primero? ¡Ay, tiene primero! Llego, 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 llego. Voy a tirar un último podercito. Esta pensé que no la pasé. Estaba distraída. En la primera vuelta estaba distraída con tantas cosas nuevas. Pero llegamos. De sepudo. Mulan en primer lugar. Mowgli y Meg. Bueno, ahí me muestra la carrera 5. Se llama el puente clásico. Pero acá tengo este cosito para agarrar algo. Caja de recompensa. Vamos a agarrarlo. A ver qué nos da. Bueno, ahí me hace el resumen. Pieza de kart. Fragmentos de piloto. Y pieza de mejora. Entonces, siguiente. Ah, nivel 3 dice acá. Condiciones de carrera nivel 3. Vamos a ver qué nos pide esos objetivos. Entre los tres mejores. Derrapa un total de 100 metros. Derrapa un total de 200 metros. Vamos a poner acá la carrera. Y voy a tener que mejorar a Mickey. Acá. A nivel 3. Ahí lo subimos. Bien. Ya aprendí. Ya aprendí. Ah, ya estaba en 3. Lo subí a 4 entonces. Ah. Entonces, toqué derrapar. Y quedar entre los mejores. Está. Este se llama el puente. Ay, miren los globitos ahí flotando. A ver. ¿Y de qué temática es esta carrera? Ay, está diciendo que los espero muy pronto. Ay, son 8 jugadores. Vuelta 1. Turbo listo. Bueno, arrancamos. A ver. Ya tengo ahí un poder para activar. Hay poderes que en realidad. Vieron que hoy algunos decían. Toon Village. Dice de arriba. Algunos decían, por ejemplo, no sé, que lanza algo hacia adelante. Otros que lanza algo hacia atrás. Y como que si lanzo uno que hace algún efecto hacia adelante. Y no tengo a nadie adelante. Pues es la que va en primer lugar. Como que no tiene mucho sentido del lance, ¿no? Pero todavía no sé cuál poder es cuál. Entonces como que lanzo el primero que me sale ahí. Ahí estoy. Por ejemplo, ahí hice uno. El verdecito ese que creo que me protege. No sé qué hace. Uh, ¿qué hice? Ah, me fue por arriba. Vamos bien, vamos, vean. Ah, qué bien. Estoy en tercer lugar. No. Ay, ¿por dónde es? Ah, por acá. Acá reengancho el camino con los demás. Vamos. Control, activate, que preciso. Un empujoncito. No, no, no. Me quedo atrás, me quedo atrás. Vamos, vamos. Ahora sí. A ver algún podercito ahí para tirarlo a los de adelante. Bueno, bien, bien. Entendiendo. Última vuelta. Ya me paré. Dice así. Dice una expresión. Hizo Mickey ahí y todo. Vamos a tirar ahí. Que este... No. Me quiere pasar. No, no, Mickey. Enderizad. 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 Vamos, vamos. Otro control. Otro control. Esperen. Primero voy a abrir esas cositas que me aceleran solo. Y ahí sí. Vamos por acá. Bien, bien, bien. Y ahí como que... No sé si es una bomba. Algo que me dan. O es de mi poder. No, creo que es de mi poder. Vamos, vamos. No, no, no. Me estoy atrasando. Muy bien. Ahí estoy en el primer lugar. Estoy en el primer lugar. Usé mi control. Voy a tirar ahí alguna cosa. No sé qué poder. Pero algo para que me proteja. Sí, llegó, 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 llegó. Oh, no, 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 no. Carrera terminada. Bien. En segundo lugar quedó Elizabeth. Y en tercero, bestia. Ya está. Conseguimos los tres objetivos. Ya ahora me salteo todo así rapidito para seguir avanzando. Ay, ya me dan otra cosa acá, miren. Función desbloqueada. Pase dorado. El otro botón que tenía por allá arriba. Dice, enhorabuena, el pase dorado ya está disponible. Gana XP y sube de nivel para conseguir recompensas increíbles. A ver. ¿A dónde me lleva? Nueva temporada desbloqueada. Corre en un nuevo tour de temporada. Estará disponible solo por tiempo limitado. Así que intenta conseguir todo lo que puedas antes de que se acabe el tiempo. ¿Qué? Necesito todo. Asciende para conseguir recompensas. Cada nuevo rango trae recompensas increíbles. Aceptar. Completa misiones para conseguir XP. Completa misiones para obtener XP y ascender en el pase dorado. Bien. ¿Qué dice acá? No te pierdas el pase dorado. Desbloquea más recompensas en el pase dorado y sube tu experiencia a otro nivel. Consigue el pase dorado para ganar objetos exclusivos, vinilos, pilotos y más. Dice acá comprar pase dorado. No me lo dan. O sea, lo desbloqueé. Pero no consigo todo, ¿no? Miren. Estos tres primeros que aparecen acá, por ejemplo, están como bloqueados con un candadito. Y abajo dice recompensas instantáneas con el pase dorado. Como que acá, miren. Solo con el pase dorado. Y el pase dorado se tiene que comprar. Pero también hay otras, como por ejemplo esta que dice gratis. Esta también dice gratis. ¡Uh! Mike. Fragmentos de piloto. Ah, pero no. No me lo dan, creo. Se desbloquea en nivel tres, dice. Hay algunas cositas que si avanzamos en este pase son gratis. Pero hay otras que son la mayoría que no. Ay, miren acá. Fragmentos de piloto Zully. Yo no sé si los fragmentos ya es un del personaje o tengo que juntar más. No, supongo que tengo que juntar más cantidad, ¿no? ¿Cuántos niveles son? ¿Estoy volviendo a empezar? No. 36, 40, 45, 50. Este creo que es el último, ¿no? Vamos a ver qué dice acá de comprar pase dorado. A ver cómo funciona esto. Dice. Compre el pase dorado para recibir las mejores recompensas de forma instantánea hasta el nivel 1. Y cuesta una estrellita, según esto. A ver cómo es. No tengo idea. ¿Cómo se consigue? ¡Eh! Pase dorado activo. Lo activé. Y yo tenía eso. ¡Eh! Activé el pase y no sabía ni que tenía esa estrellita, pero sí. No. Bueno, no sé. Ya está, ya está activado. Tiene ese pase dorado, dice. No sé ni de dónde lo saqué. Bueno. Reclamó recompensa. Listo. ¿De dónde saqué yo esa estrellita para conseguir el pase? No tengo idea. Bueno, acá entrando a las misiones para hacer, para poder subir los niveles. Dice. Día nuevo, misiones nuevas. Obten más XP a diario completando misiones diarias. Juega donde quieras. Puedes completar las misiones en muchos modos de juego. Desde el tour de temporada a los eventos limitados o el multijugador clasificatorio. Misiones semanales. Estas misiones son más difíciles, pero también dan más XP. Echa un vistazo cada semana. Y acá tengo misiones diarias y misiones semanales, entonces. Por ejemplo, acá dice a tour de rivales por 5 en una misma carrera. A tour de rivales por 3 en una misma carrera. Deslízate sobre tu herida durante 10 segundos. Bueno, esas diarias no son tan difíciles. Y las semanales, por ejemplo, dice. Activa turbos de derrape por 50. Permanece 300 segundos en el aire. Activa turbos de derrape por 30. Ah, y hay un montón. Ah, son un montonazo. Ah, bueno. Está. Hay un montón de misiones para hacer y poder conseguir los XP que se precisan para ir consiguiendo los premios estos. Dos del pase dorado. Bueno, vamos a seguir en el circuito de inicio. Que es donde estábamos. Me faltó acá juntar esta caja de recompensas. A ver qué me da. Enhorabuena has conseguido estas recompensas. Fragmentos de piloto de Mickey. Pieza de mejora. Y ahora pasamos a piloto subir estrellas sexto. Piloto ascendido. ¿Qué pasó? ¡Eeeh! Subió otra estrellita mi Mickey. Ah, porque conseguí los 20 fragmentos. Miren, allá arriba. Claro, claro, claro. Nuevas habilidades. Dice, novedad, habilidad única, habilidad común, nivel máximo 25. Ver habilidades, a ver. Claro, esto es lo que estábamos viendo hoy. Acá pasamos a la segunda estrellita. Y, bueno, vamos a aceptar. Nos vamos a la siguiente carrera, que es la 6. Dice, vaya pirata. No sé por qué aparece Donald ahí. Los objetivos son. Entre los tres mejores. Entre los dos mejores. Y ganar la carrera. Dice, nivel recomendado 4. Que es en el que tengo a Mickey en este momento. Y, bueno, vamos a la carrera. Yo no sé si voy a poder conseguir todos los objetivos. Dice, tomando control directo. Has llegado a la última carrera del capítulo. Esta era la última ya. Yo también participaré en la carrera para comprobar tu progreso. ¿Quién? ¿Eh? Dice, habilidades necesarias. Para continuar, entra en esta sección y aprende lo que hace cada habilidad. Incluida la habilidad única de cada piloto. Vamos acá donde dice, ver. Una habilidad, dos modos. Como todas las habilidades, las habilidades únicas tienen dos modos. Normal y cargada. Sí, esto lo habíamos visto hoy. Habilidad. Ah, está la habilidad única de Mickey. Y después estas otras habilidades que dicen común. Es como que las podés encontrar en otros pilotos también, ¿no? Vamos a empezar carrera. A ver, bahía pirata. Vida de pirata. ¿Está listo para correr contra el contrincante definitivo? El primer piloto en cruzar la línea de meta gana, pero cuidado con el jefe. Presta atención. ¿Eh? ¿Qué jefe? Desafío de jefe, dice arriba. Versus. ¿Será que me pusieron una persona real? No entiendo nada. Pulso para saltar sobre los obstáculos. Ah, mira. Bueno, estamos creo que de nuevo en la pantalla de piratas del caribe, ¿no? En la pista. Sí, en la misma pista. Ah. Bueno, salimos. Somos ocho. No sé, porque como que tienen nombres estas personas, estos jugadores. Ah, creo que los demás también tenían. Pero los otros sabían, sabía si o si querían. Ah, ah. Que era... No, no llegué. ¿En serio? Es que justo me tranqué ahí. Como que no le dio la fuerza, ¿no? Bueno. Y como que los de las otras pantallas, carreras anteriores, también... No, me resploté. No, estoy muy mal. Voy a dejar de hablar. Estaba diciendo que los otros tenían nombre, pero sabíamos que no era multijugador todavía porque no lo tenía habilitado. Pero ahora no sé por qué me suena que sí. Ay, no estoy usando ningún poder. Vamos a usar algo así como a ver si... Ay, vamos a pasar por alguno de estos que también te creo que es un objetivo... No, un objetivo no. Había uno de... De para juntar XP que decía algo de estar en las barras esas. Ay, por donde estoy que hay? Vamos por acá, vamos por acá. No, 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 me rechoco. ¿Y ahora? No, 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 me están abusando de mí. Que soy principiante. Más rápido. ¿Qué hay que no llegar? Es más, no los veo. Ah, ya, ya los vi. Ya los vi. Esto que más rápido. Última vuelta. Y soy la última. No agarré nada encima. No tengo nada para tirar. ¿Tengo? Sí, creo que sí. Ah, el boomerang. A ver si podemos... Ah, ahora sí. Le di poder. Le puse el nitro y aceleró ahí. No me explote. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. Estamos retomando, estamos retomando el tema. Ay, ay. Están tirando con todo. Veo fuego, veo cosas volando. Ay, ahí me dieron a mí. No, qué mala gente. No, 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 no. No, está... No, ¿qué hacen? ¿Por qué me chocan todos? Qué malo que está. Voy a tirar un poder así porque sí. Voy por acá. Voy por este camino que todavía no lo hice. A ver si puedo tirar algo más. Yo, ya está. Todos los poderes que tengo. Ahí va, va otro. Y en el segundo lugar no estuvo tan mal. No estuvo tan mal después de todo. En primer lugar donna al en tercero bestia. Bueno, que entre los tres mejores y entre los dos mejores. No gané la carrera. Bueno, di todo de mi parte. Pero bueno, no quedé en primer lugar. Es la primera medalla que me pierdo. ¡Epa! Caja de recompensa en esta caja. Vamos a darle ahí. A ver. Voy a omitir acá si lo hago más rápido. Me dio piezas de kart. Fragmentos de equipo. Gus Ganso por 5. No sé con cuánto se desbloquea. Ahora vamos a ver. Y pieza de mejora. Siguiente. Capítulo 2 disponible. Nuevo miembro del equipo decía. Ah, es el que me dieron recién, claro. Ahí está. Nuevo equipo desbloqueado. Mickey y sus amigos. Gus Ganso. Mejora extra. Bonus de manejo más 200. Bonus de habilidad. Pod más 1. Dice. Úsalo con estos pilotos. Dice nivel de colección mejorado. Novedad. Nivel de colección. 3. ¿Qué es esto? Monedas y un lema. Nos vemos pronto. ¿Para qué será el lema? Se nos desbloqueó el capítulo 2. Vamos a ir a ver cómo se ve esto. Dice pantalla gigante. Clásico. Ahí está en blanco y negro me parece. Esta sería la primera carrera del capítulo 2 entonces. Bueno, por acá voy a dejar este episodio. Que seguramente ya me quedó muy largo. Y lo voy a tener que hacer en dos o tres partes. Vaya uno a saber. Pero bueno. Vamos a empezar el capítulo 2. Todas estas carreras en otro episodio. Así se los muestro todo. Cómo vamos avanzando. Puede ser que alguna carrera que no sea muy importante. O que no tenga nada nuevo. Ninguna novedad. La juegue por mi cuenta. Como para avanzar. Bueno, entonces bastante bien. Porque desbloqueamos también esta opción de multijugador. Que recién entro y viene lo que dice. Sube puestos. Compite contra jugadores reales. Y sube de rango a tus pilotos. Para alcanzar las mejores ligas. Y conseguir las mejores recompensas. Dice. Trae a tus amigos. Únete a un grupo. O crea el tuyo para correr junto a tus amigos. Tenemos que crear un grupo del canal. Laura la nube. Ya saben. Y acá también me aparece esto. Dice Rocky. Siguiente recompensa. 100 puntos. Comprobar recompensas. Este está logrado. Todo esto bloqueado. Claro. Jugando también así. En este modo. Nos decían que conseguimos cosas. Mira acá. De plata. Como que. Claro. En este gol. Sos. Ese nivel en la clasificación. ¿No? Platino. Y conseguís todo esto. Wow. Un montón. Esmeralda. Un montón de cosas. Diamante. Champion. Campeón. Y sigue. Gran campeón. Y campeón definitivo. Hay un montón para ganar. Y después está este otro multijugador regulado. Que dice habilidad pura. Aquí correrás contra jugadores del mismo nivel. Aquí solo importa tu habilidad. Recompensas para los ganadores. Gana carreras con cualquier piloto para conseguir puntos. Alcanza hitos para recibir recompensas. Y también dice siguiente recompensa. En 200 puntos. Comprobar recompensas. Y. Eh. Fragmentos de piloto de Shang. Miren cuando lleguemos a la siguiente recompensa. Es esta. Y acá. Claro. Con puntos. Juntando todo esto. Ahí me van dando todas estas recompensas. Está bueno. Son distintas formas de ir consiguiendo cosas. ¿No? Eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Ustedes déjenme en los comentarios. ¿Qué les pareció este juego? Ya sé que lo habíamos probado el año pasado. Aunque sea una vez. Pero bueno. Me dicen ahora. Si lo van a jugar. Si ya lo tienen. Si van a comprar el paquete fundador. O van a esperar a que salga gratis. Incluso aunque esté gratis. Más adelante. Me cuentan si les gustó como para jugarlo. ¿No? Porque capaz que no es su estilo de juego. Por ejemplo. Yo no soy mucho de las carreras de auto. Pero. Bueno. Temática Disney. Es como que. Está bueno. ¿No? Es otra motivación. Además que las pistas se ven muy buenas. Yo como que todavía no las pude apreciar bien. Porque estoy tratando de ver cómo se juega. Cómo es la pista. Lanzar poder. Y todas esas cosas que se hacen a la vez. Entonces. Bueno. No las disfruté todavía. ¿No? Pero siento que está bueno. Los gráficos se veían re lindo. Me gustan los pilotos. Miren. Miki está re 3D. Está bueno. La música acompaña un montón. Yo la tengo bastante bajita. Para no aturdirme. Mientras estoy acá grabando. ¿No? Porque mientras que hablo y todo. Es mucho para mí. Mucho ruido. Pero sí. Escucho de fondo. Está entretenida. Y son también de la temática. ¿No? De Disney. Si les gustó el juego. Y este episodio. Dejen su like. O me lo hacen saber en los comentarios. Así sé que les gustó. Y seguimos haciendo más episodios. Sobre este juego. Les voy mostrando mi avance. Las carreras. Los pilotos que sigo desbloqueando. Bueno. Me cuentan todo. Ahora sí me despido. Ustedes no olviden suscribirse al canal. Darle like. Compartirlo. Y nos vemos en un próximo episodio. Chau.